Mi viejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos Es la historia de un amor que callado llevo dentro Sin saberlo, le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos ser el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos, cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuanto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Mi viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuanto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Pero amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, yo he tratado Tantas y tantas y tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla yo la amo Viejo amigo, viejo amigo, viejo amigo Dime tú como la olvido No es posible olvidarla que va Dime tú como la olvido Búscate otra mujer Búscate otra mujer que te ayude a olvidar Búscate otra mujer Dime Alex Tú sabes de eso Olvídala y búscate otra Es que no puedo Alex Salsabor Alex Matos El salsero de ahora Con el romántico de siempre Anthony Vivo amigo, viejo amigo Para mí ella es la única Dime tú como la olvido Yo no sé qué decirte Tú sigues con lo mismo, lo mismo Vivo amigo, viejo amigo Yo no sé qué voy a hacer Dime tú como la olvido Dime tú como la amas Pero olvídala ya Dime tú como la olvido Es una mancha en mi alma Yo sé que es mala Que es maldita, que es maldita Gracias por ver el video